El libro del profeta Isaías Aquel día se cantará este canto en el país de Judá Tenemos una ciudad fuerte Apuesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes Abran las puertas para quien te el pueblo justo El que se mantiene fiel El de ánimo firme para conservar la paz Porque en ti confío Confíen siempre en el Señor Porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre Porque el doblegó a los que habitaban en la altura A la ciudad excelsa lo humilló Lo humilló hasta el suelo La arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies Los pies de los humildes Los pasos de los pobres Bendito el que viene en nombre del Señor Te doy gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los jefes Bendito el que viene en nombre del Señor Abridme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación Bendito el que viene en nombre del Señor Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Bendito el que viene en nombre del Señor Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que haga la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Así pues Todo el que oiga estas palabras mías Y las ponga en práctica Será como el hombre prudente Que edificó su casa Sobre roca Cayó la lluvia Vinieron los torrentes Soplaron los vientos Embistiendo contra esa casa Pero esta no cayó Porque estaba cimentada sobre roca Y todo el que oiga estas palabras mías Y no las ponga en práctica Será como el hombre insensato Que edificó su casa en arena Cayó la lluvia Vinieron los torrentes Y soplaron los vientos Irrumpiendo contra ella Y cayó Y fue más grande su ruina La lluvia Por favor No 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 Gracias.